Samba vegano. Amigos, ustedes no tienen idea cuánto me costó a mí comprar este samba vegano. Los que están pendientes de tendencia se han dado cuenta de que el samba ha tenido un resurgimiento. A ver, aquí no están. Ya vengo. Samba vegano. Los que han visto, esto se ha puesto demasiado en tendencia. Tanto que están sold out por todo lado. Ustedes no tienen idea de lo que a mí me costó conseguir este samba vegano. De hecho, Gaby, mi esposa y yo intentamos comprarlo como en tres repetidas ocasiones. Entonces, finalmente logramos comprar las dos tallas, una mía y una de ella. La de ella la cancelaron. Luego volvió a estar en stock. Lo volvimos a comprar. No lo volvieron a cancelar. Lo volvimos a comprar y no lo cancelaron una tercera vez. Y al final, pues, solo llegó mi par. ¡Qué locura, amigos! Este es un nuevo americano, como lo ven por ahí. El samba talla churro size, en mi opinión. Es un calzado clásico de Adidas de la marca de las tres rayas alemana. Y esta es la alternativa vegana, como ustedes lo pueden ver ahí en la plantilla. Exactamente. Aquí no tenemos ninguna piel animal. ¿El cuero vegano de qué está hecho, Lorenz? Intenté buscar todo lo que pude y no hay una especificación exacta de lo que está hecho el samba vegano. Pero la mayoría de cueros veganos están hechos en su gran mayoría de poliuretano. Puede ser hecho de ujas de piña, de corcho, de cáscara de manzana, de cáscara de uva. Ya vimos una vez en este canal un par de cáscaras de uva que estaba muy bonito. Y bueno, entre otras. Resulta que el cuero vegano, sí, muy bonito con los animalitos y todo lo demás. Entiendo perfectamente. Pero creo que la tecnología, sobre todo el material, no está a la altura aún. Y ojo, no me sacrifiquen por lo que voy a decir porque sí entiendo la importancia de buscar materiales alternativos y el cuido y la protección de la fauna. Pero lo cierto es que todavía no existe un material que sea tan duradero como la piel de verdad. Y depende de cómo se haya hecho el cuero vegano, pues este en este caso es como de más de 50% de materiales reciclables, lo cual está genial. Pero si tiene poliuretano, pues no es la excelente solución. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora, en cuanto a la calidad, ¿qué tal está el samba vegano? Pues la verdad es que está bastante bien. Sí hay un par de diferencias. Por ejemplo, yo recuerdo que los samba originales tienen la punta, tienen este top box de gamusa. Muy, muy bello. Y aquí, como ustedes lo pueden ver, esto claramente no es piel, sino que es como una felpa. El problema de esta felpa, pues si se mancha, es muy difícil de limpiarla. Sí, no sé por qué, pero cualquier mancha como que le queda fatal a este tipo de material. Es un material bastante barato, de una calidad, pues no sé, medio cuestionable. Y a mí lo que no me encanta del cuero vegano, para ser muy, muy sincero, es que con la primera puesta se te arruga ahí como ves en la punta. Y creo que esto ya se quedó así. O sea, no hay manera. Con piel, con cuero, sucede lo contrario. Pues por supuesto es un tejido animal que muchas veces vuelve a su forma original. Así que si ustedes son de esas personas que no toleran ni una sola arruga en sus tenis, el cuero vegano definitivamente se les va a marcar. Y eso es algo que sucede. No obstante, a mí me parece que es una excelente opción que tengan calzado en cuero vegano. Para las personas cuyo consumo de tenis, este, claramente va contra sus principios, utilizar productos de piel animal, esta es una genial opción. Y bien, Lorenz, ¿por qué te compraste el cuero vegano? Pues yo me hubiera comprado el otro, pero ahorita está totalmente agotado y el que tienen ahorita disponible, para mí, al menos en mi talla, era este de gano. Aquí vemos el Trefoil en la parte interna. Dice Adidas Originals Vegan, como lo ven por ahí. Luego dice la marca de las tres rayas en varios idiomas. Y bueno, lo clásico, las tres rayas de Adidas. Por ahí en el costado externo dice Zamba. Estoy más que seguro que ustedes están familiarizados con el Zamba. Luego, clásica suela, por supuesto. Esta sí me parece un poquito extraña porque siento que el Zamba de piel tiene un tono de goma un poquito más claro. No sé si será mi impresión, la verdad. Yo recuerdo haber tenido muchos Zambas a lo largo de mi vida y siento que este es un poquito más oscuro. Esta no es la versión para fútbol sala, o como sea que le digan ustedes al deporte, sino que es la versión de Lifestyle, pues se nota porque la lengua o la lengüeta es un poco más corta de lo normal. Ahora, qué locura. Eso se ha puesto demasiado en moda. Los Zamba han explotado, sobre todo en Europa. Se venden como pan caliente. Y he notado en mi Instagram que muchos de ustedes que se han interesado por comprárselos o que ya se los compraron, me han preguntado con qué pantalones vestirlo. Siento que de un tiempo para acá hemos estado utilizando y vistiendo calzado un poco más grueso, un poco más grande, un poco más tamaludo, por ponerlo de otra manera. Y normalmente lo solemos hacer, si ustedes se han actualizado un poco con tendencias, con pantalones un poco más anchos. ¿Qué es el problema de los Zamba? Que se ve terrible con pantalones anchos. Vean, acá les muestro un ejemplo. Este es un pantalón ancho que, bueno, se le ve fatal. ¿Por qué? Porque se come la silueta. Esto, como clásico, vean qué delgadito que es. A este tipo de calzado le queda un poquito feo, en mi opinión, y creo que no se ve tan estético. Un pantalón muy ancho porque, aparte de que lo vas a ensuciar y raspar con el piso, con el suelo, pues, no sé, hay un contraste muy raro entre un pantalón muy grueso y una silueta tan esbelta, tan flaquita, tan finita, por decirlo de alguna manera. Si ustedes quieren lucir sus Zambas de la mejor manera, yo les puedo recomendar, les voy a dar varios tips. Utilícenlo y vístanlo con pantalones straight o de corte recto. Siempre se ve bien, clásicaso. Luego, si ustedes quieren que se vea aún mejor, les puedo recomendar pantalones de corte carrot. ¿Cuál es el corte carrot o zanahoria? Es así tal cual, es un poco más ancho en la parte de la cintura de la cadera, y ahí para abajo, poco a poco, se va haciendo angosto. Y no, no termina skinny porque el corte se llama carrot, no skinny, pero sí luce este tipo de siluetas excepcionalmente bien. Acá les pongo un ejemplo. Este es un jeans, un pantalón de mezclilla de corte carrot, que siento que le luce increíble a un par de tenis como estos. Y fuera de la mezclilla, que es un pantalón bastante tradicional, si ustedes quieren agregar otro color o quieren vestirse más colorido, perfectamente busquen tonos muy divertidos, pero siempre con un corte al menos recto. Recto, carrot le queda muy bien. Yo diría que yo dejaría a un lado el corte baggy, yo dejaría de lado el bootcut, porque normalmente son para botas, como el pantalón lo dice. Flared o acampanado, creo que tampoco le queda muy bien. Pues, no sé, se ve raro en mi opinión. Ustedes probarán y sabrán lo que les gusta, pero al menos a mí me parece algo extraño. Definitivamente, corte recto. Slim todavía. Slim está genial. Skinny ya no está de moda, pero el que lo quiera seguir utilizando bien pueda. Y definitivamente, en mi opinión, al menos, straight y carrot son los dos cortes que le queda a este tipo de siluetas genial. Ahora, ¿qué si lo recomiendo comprar? Pues, bueno, a mí me costó 110 dólares, si no me equivoco. 100 dólares más el envío, fueron como 110 al final. ¿Qué si vale la pena comprárselo o no? A ver, yo creo que la mayoría de los Zambas de piel cuestan también alrededor de 100, 120 dólares por ahí. No sé exactamente, pero siento que este de cuero vegano, ya que es todo un material sintético, lo cual no lo hace peor, sigue siendo mejor la piel. Pero si a uno le interesa adquirir un producto de cuero vegano como este, y que le cueste 100 dólares, yo considero que no está mal. La verdad es que no está mal, pero no pretendas que esto te dure 20 años, porque posiblemente no vaya a suceder y tal vez en unos años puedas comprarte otro. Pero la verdad es que me parece increíble que existan estas opciones, la apoyo 100%. El cuero vegano tal vez todavía no es mi favorito, espero que dentro de unos años desarrollemos un material que sea igual de durable que el cuero o la piel natural. Yo no voy a ser nada hipócrita, soy bastante carnívoro, no soy vegano, no soy vegetariano, también consumo muchos productos de piel y creo que si uno lo hace responsablemente, está bien. Díganme ustedes qué piensan ahí en los comentarios. Con todo y todo, el samba vegano está muy bonito. Ahí les di un par de tips de cómo vestirlo, cuéntenme qué piensan de esto o si ustedes lo tienen, cuéntenme su experiencia. Déjenlo todo ahí abajo en los comentarios. Para los nuevos, suscríbanse, bienvenidos por acá para que no se pierdan ni un solo video sabroso. Dejen su like y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.